De vuelta al hogar, qué hermosas palabras para meditar al inicio de cada día. Durante los últimos años de su vida, Elena G. de White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo, vamos de vuelta al hogar. Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su ministerio. Y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. Muy buenos días, hijo e hija del reino de Dios. Esperamos que hayas tenido un buen fin de semana y un hermoso Sabbath en la presencia del Altísimo. Hoy es lunes 9 de enero y continuamos compartiendo contigo desde acá otra interesante meditación que lleva como título hoy las llaves del reino de los cielos. Y el texto se encuentra en Mateo 16, 19, que dice, Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús también dijo al apóstol, Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Mateo 16, 18 La palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del reino de la muerte lo vencieron cuando negó a su señor con maldiciones y juramentos. Puedes verlo en Mateo 26, 74. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del reino de la muerte no podían prevalecer. Sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18 En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia del ejército invisible del infierno, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca es el mismo, su propio cuerpo, quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre este fundamento, no prevalecerán las puertas del reino de la muerte. Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los malvados. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados. Durante seis mil años, la fe ha edificado sobre Cristo. Durante seis mil años, las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación. Pero ella sigue inconmovible. Pedro había expresado la verdad que es el fundamento de la fe de la iglesia. Y Jesús le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes. Las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los seres humanos son aceptados o rechazados. Así, la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. El deseado de todas las gentes, capítulo 45, páginas 388 y 389. En estos momentos te invito a orar. Padre bueno, santo y excelso, alabado y glorificado por siempre sea tu nombre bendito por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, porque al igual que a Pedro, tú también nos entregaste a nosotros las llaves de tu reino. Y te damos las gracias porque esas llaves son tu palabra. Que tienen el poder para abrir y cerrar y para darnos vida eterna. En este momento ponemos en tus manos cada uno de nuestros pensamientos y de nuestras tareas para que tú nos acompañes y nos des la sabiduría para hacer todo en tu nombre. Gracias, Dios Todopoderoso, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y que tengas un feliz resto del día. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video